Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue? ¿De salud? Muy bien, gracias a Dios. ¿Se acuerda usted de los dolores reumáticos que yo tenía en el pie derecho? Sí, sí, usted me habló de ellos. Pues el médico me hizo una operación ahí, se me quitaron todos los dolores. No me diga, doctor. El reuma se opera. Bueno, en ese caso sí. Porque yo creía que lo que tenía en los pies era reuma, pero no era reuma. ¿Y qué era entonces? Que los zapatos me quedaban chiquitos. Hágame el favor. Entonces, ¿qué fue lo que le operó el médico? Los zapatos. Le abrió un agujero en la punta y ahora los dedos salen por ahí. Lo que es la ciencia, ¿verdad? Óigame, doctor. En efecto, eso es algo maravilloso. Lo operó el doctor López Outo, ¿no? Sí. Ah, está bien. Bueno, en fin, señor juez. ¿Le interesa saber el caso que tenemos para hoy? Sí, cómo no. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de dos individuos que estafaron a un pobre viejo en la venta de un solar. ¿En la venta de un solar? Sí. En la venta de un terreno para hacer una casa. Pues llame entonces a los complicados en ese terrenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Luz de Pingo Caldeiro y Escoviña. ¡Muente! Hipólito del Queque y Estupiñán. ¿De mi novio y qué? José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. ¿A quién engañaron en la venta de ese solar? A mi novio, señor juez. No me digan, Nananina. ¿Y quién es su novio? Acá el mancebo este que está aquí. ¡Ah! ¿Usted es el novio de Nananina, don Hipólito? Sí, señor, sí. Yo soy muy sentimental y Nananina es muy bella. Por eso la quiere igual que el camello a la camella. Oye, mi vida, ¿pero quién es la camella ahí? Tu corazón. ¿Yo? Deja que nos casemos, que te voy a remeter una clase de galletas. Que la punta de la nariz te va a salir por la nuca. Usted ve eso. Eso es lo que me encanta a mí de esa mujer. Lo cariñosita que es y el buen quedarte que tiene. Sí, se ve, se ve. Entonces, ¿y qué? ¿Piensan casarse pronto? Bueno, la verdad, señor juez, este año no, porque tengo mucho que hacer. Sí. Y el año que viene tampoco, porque el año que viene es el cumpleaños de una tía mía que vive en San Francisco de California. Sí. Y tengo que ir hasta allá a felicitarla, ¿sabes? Pero para 1960 pienso pedir la mano de Nananina. Y en 1961, si hace buen tiempo, pues nos casamos. Vaya, hombre, vaya. Bueno, pues nada, Nananina, que sea usted muy feliz con su futuro esposo. Muchas gracias. Pero no se preocupe, señor juez, que si no me da el resultado, le pongo las maletas en la puerta de la calle, como le hice el que tenía antes. Con la venia de la mesa. No hay venia ninguna, Tres Patines. Es que hay una maleta ahí en la puerta que me perjudica. No me importa lo que haya. Bueno, está bien. Yo solo quería expresar de una manera correcta y educada el sentimiento, comprende, que me dan esa cosa. Esto, por una curiosidad, Nananina, ¿usted conoció acá al novio suyo en de fiesta con los balanes? ¿O se lo llevó de la parranda de los Ocampos? Bueno, a usted no le importa dónde yo lo conocí. Y el viejuco este me lo respeta. Porque ese viejito que usted ve ahí es más honrado que usted mil veces. No, eso sí es verdad, ¿eh? Yo conozco a don Hipólito, y me consta que es de familia Ocampa, pero de centro. Bueno, ya, ya. Tener más de 50 años no es ningún delito. Claro que no. Y el que tenga aquí menos de 45, que tire la primera piedra. ¿Anda, que la tire? ¿Qué dice usted, señora? El que tenga aquí menos de 45 años, que tire la primera piedra. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere ahora? No, no, no la podemos tirar. ¿Qué es lo que usted quiere? Cállese, secretario. Que todos tiremos piedras para afuera para que nos coman a pedrada allá para acá. Se acabó la discusión. No es discusión, es una aclaración. Si tú puedes tirar tu pederunco también. Ah, bueno, ya. A ver, don Hipólito, ¿usted se le ha engañado? ¿Cómo? Que si usted se le ha engañado. Caramba, señor juez, si todavía no me he casado, de manera que me parece un poco prematura esa pregunta, ¿no? Un momento, don Hipólito. Le pregunto que si fue usted el engañado en la venta de ese solar. Ah, esto sí, sí. El hombre a quien los señores Caldeiro y Tres Patines engañaron de una manera inigua es un servidor de usted. Hipólito del queque y estupiñán para servirle. Oye, no, don Hipó, nosotros no lo engañamos a usted. Un momento, hágame el favor, no me diga don Hipó. Mi nombre es Hipólito. Bueno, yo le digo don Hipó cariñosamente. ¿Usted y yo no tenemos confianza? No, no, señor, no, señor. No, yo no puedo tener confianza con quien me estafa mi dinero y usted me ha estafado a mí. Oiga, don Hipó, yo fui de buena fe, ¿eh? No le diga a don Hipó que no le gusta, chico. Dile a don Queque. No, don Queque tampoco. ¿Y cómo hay que decirle entonces, don Etupiñán? No, señor, dígale don Hipólito, que ese es su nombre. Bueno, don Hipólito, pero vamos a ver, ¿qué le hicieron a usted? Algo tremendo, distinguido y caballeroso, señor, sí. Porque supongo que usted será caballeroso y distinguido, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno, no, yo se lo pregunto porque como yo no tengo el gusto de conocerle a usted y usted no tiene el honor de conocerme a mí, a lo mejor resulta que usted está buen sinvergüenza como él. Momento, momento, yo soy una persona decente. Pues me alegro, me alegro, me congratulo y me refocilo de que sea así porque sería muy lamentable que yo concurriese a este lugar creyendo encontrar en él a un juez digno de todos mis respectos y que luego me resultase usted un comejaiba vestido de magistrado. Óigame una cosa, don Hipólito. No me diga, don Hipólito. Yo le digo como me da la gana porque para eso soy el juez. Haga el favor de contestarme enseguida. ¿Usted tiene algún informe malo de mí? No, no, señor, no. Esa es la verdad. Lo único que me han dicho es que usted tiene un cerebro de tomeguín, pero eso no es delito. ¿Quién le dijo eso a usted? Nananina. ¿Yo? No, mi vida, vamos a aclarar eso, es que yo no te dije nada. ¿Seguro que no me lo dijiste, corazón? No, mi hijo, no te lo dije. Caramba, lo habré soñado, entonces. Ah, vamos, fue un sueño. Posiblemente sí, porque yo tengo unos sueños muy raros. ¿De qué lado duerme usted? De el izquierdo. Pues no siga durmiendo de ese lado porque se puede despertar con 180 días en el lomo. Y vamos a ver, ¿qué le sucede a usted? Bueno, pues que he sido objeto de una burla espantosa. Lo que Trespatina y Ruedecino han hecho conmigo ha sido un crimen. No, 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 don Hipo, óigame, no diga eso. Lo único que nosotros le hemos acido a usted... Momento, Trespatina. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de acido? ¿Eh? ¿Qué es eso de acido? No está bien dicho eso. No, señor, se dice hecho. ¿Hecho? No, chico, yo digo acido, del verbo hacer. ¿Y hecho de qué verbo es? Del verbo echar. Ah, bueno, entonces sigue. Sí. Sigue. Tenía razón yo, ¿verdad? No, señor, no tenía razón, pero no tengo ganas de discutir. Así es. Y acabe de decirme qué le hicieron ustedes a don Hipólito. Bueno, pues lo único que le hemos acido nosotros a don Fulimiñín. A los... Hipólito. ¿Eh? Estupiñán. Estupiñán. Fue venderle un solacito precioso, ¿verdad, Ruedecino? Bueno, yo no sé. Usted es el que dice que ese solar es una maravilla. Qué maravilla ni qué nada, chico. Lo que hicieron ustedes fue taparle 500 pesos a mi novio, aprovechándose de que es un viejo medio bobera. ¿Es lo que pasa? Corazón, eso es medio bobera. ¡Cállate la boca! ¡Que te estoy defendiendo! Bueno, bueno, pero acábenme de explicar qué fue lo que sucedió. Bueno, yo tenía unos pesitos ahorrados y hace tiempo que andaba con la idea de hacerme una casita pequeña, de madera, para no tener que pagar alquiler cuando me case con una granina. Me parece muy bien, ¿y qué? Pues que yo no sé cómo fue, pero el caso es que Tres Patines se enteró de que yo quería hacerme una casa. ¿A usted se enteró de eso, Tres Patines? Sí, primero me enteré de que don Clorofilo este tenía un dinerito en el banco. Y eso me tenía muy preocupado porque en el banco, chico, estaba seguro. Y a mí no me gusta que el dinero esté seguro. El dinero de los demás, ¿no es eso? ¿Cómo es el de los demás? Sí, el dinero que a usted no le gusta que esté seguro es el de los demás, y no el suyo, ¿verdad? El mío no, si yo nunca tengo dinero. ¡Ah, no! No, yo siempre estoy enredado con el dinero de los demás. Hágame el favor. ¿Usted lo quiere más caretudo, señor juez? No, nananina, yo lo quisiera menos caretudo. Pero no tengo manera de reformarlo. Y siga, don Hipólito, ¿qué más pasó? Pues resulta que el otro día se me apareció este peninsular en mi casa y me dijo que tenía un solar magnífico para vendérmelo muy barato. ¿Se fue a venderle un solar a don Hipólito, Rudecindo? Sí, señor, porque Tres Patines me dijo que ahora se estaba dedicando a la venta de solares. Sí. Pero me dijo también, si voy yo, con la fama y sinvergüenza que tengo, don Hipólito no me va a tragar. Mejor que vayas tú a cerrar ese negocio. Y entonces, doctor, fui yo. ¿Y qué le dijo a usted, Rudecindo, don Hipólito? Que me vendía en 500 pesos un solar situado en un sitio estupendo. Yo le pregunté qué medidas tenía y él me dijo que 40 balas de frente por 55 de fondo. Entonces un solar grandecito, ¿verdad? Sí, cómo no, el tamaño era muy bueno. Y el precio eran 500 pesos, nada más. Nada más, chico, una ganga, un regalo. ¿Usted quiere comprar otro al lado, un terrenito igual? Dito Dios, no te metas a venderle terrenos al juez, que vamos los dos para presidio de cabeza, chico. Usted no quiere comprar nada, ¿verdad, doctor? Por supuesto que no. Muchísimas gracias. Te convence, el Tres Patines, el señor juez es idiota, chico, pero no tanto. ¿Qué dijo usted, Rudecindo? Nada, doctor, era una conversación privada entre Tres Patines y yo. Ah, está bien. Secretario, póngale 180 pesos de multa a Rudecindo. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? Nada era otra conversación privada entre el secretario y yo. Y siga, don Hipólito, ¿dónde está el solar que le vendieron a usted? Bueno, eso mismo le pregunté yo a Rudecindo y él me dijo que estaba a dos cuadras del malecón. ¿Y a usted no le extrañó que a dos cuadras del malecón dieran un solar de ese tamaño en ese precio? Sí, pero Rudecindo me explicó que eso era porque allí solo se podían hacer casas de madera debido a que el terreno era muy blandito. Ah, vamos, él le aclaró que el terreno era blandito, ¿verdad? Sí, sí, pero como yo tenía pensado hacer la casa de madera, pues claro, eso me daba igual. ¿Y usted compró el terreno sin verlo primero? Sí, va, pues fuera como fuera, a dos cuadras del malecón con 40 varas de frente y 55 de fondo y en 500 pesos nada más, vamos, era baratico, ¿no? ¿Usted no cree? Sí, desde luego. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que yo le di los 500 pesos a Rudecindo, le pedí la dirección exacta del solar para entonces, lógicamente, ir a verlo. Sí. Y él me dijo que el solar estaba a dos cuadras de Águila y malecón hacia el norte. ¿Y qué? ¿Cómo que en qué? ¿Cómo que en qué? ¿Qué? Cada cuadra de Águila y malecón hacia el norte no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, compadre? ¿Y el agua, chico? ¿Cómo que el agua? Sí, el agua, el mar está ahí de bobo, ¿qué es lo que pasa? Pero ustedes le vendieron a don Hipólito un solar en el agua. En el agua, chicos. Bueno, todo no es agua. Debajo del agua, en el fondo, hay su tierrita también, ¿no? Pero eso es una estafa. ¿Cómo hizo usted eso, Rudecindo? Bueno, doctor, tres patines me dijo que el solar estaba a dos cuadras del malecón hacia el norte. Y yo, la verdad, como no sé bien hacia dónde queda el norte, procedí de buena fe, ignorando que el solar estuviera en el océano. ¿Pero qué es solar, compadre? ¿Eso es un solar acaso? Sí, señor, es un solar urbano. Porque la dirección exacta del solar es así. Golfo de México, entre malecón y la calle de más allá. Lo único que pasa es que la calle de más allá queda un poquito lejos. No me digas, queda un poco lejos, ¿verdad? Sí, queda rozando con tampa por allá. ¿Y quiénes son ustedes para venderle un pedazo de mar a nadie? El mar es de ustedes. Bueno, el mar no es de nosotros, todos no. Pero nosotros tenemos una parte que me lo dijeron a mí en el registro de la propiedad. ¿Qué cosa? ¿En el registro de la propiedad le dijeron eso? Sí, porque yo fui al registro y pregunté, ¿el mar lo tiene registrado alguien aquí? Y allí me dijeron, no, compadre, el mar no se puede registrar porque es de todos. ¿Es verdad eso? Claro que sí, que el mar es de todos. Bueno, pues si el mar es de todos, como que el mar es tan grande, arruleciendo y a mí no tiene que tocar un pedazo de tamaño desvedado, por lo menos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, parcelando la parte esa para venderlo y todo, que vamos a hacer una cucaña y paque para los niños y todo. No me digas, con que vendiendo su parte, ¿no? Dígame, don Hipólito, lo que le propusieron a usted fue un solar, un verdadero solar, ¿no es eso? Sí, señor, sí, porque vaya, hasta me dieron las medidas y todo. ¿Cuarenta balas de frente por cincuenta y cinco de fondo? Exactamente, cincuenta y cinco de fondo. ¿Cómo de fondo? Sí, usted llega a ese solar en un bote, se apea del bote y a las cincuenta y cinco baras justas al que entra el fondo. ¿Entonces las cincuenta y cinco baras de fondo son hacia abajo? Claro que sí, hombre. ¿Cuándo ha visto usted un fondo que sea hacia arriba, hombre? Eso digo yo, chico. Hacia arriba no se sabe la vara que tiene ese solar, porque llega hasta las nubes, chico. Ah, hasta las nubes nada más. Sí, porque de las nubes para arriba ya empieza otro terreno, tú sabes, que ese aparte. Pero usted se propone vender las nubes también. No, todavía no, pero ya le dije, mamita, que la vaya parcelando por si aparece algún comprador o ahí. ¿Y usted espera encontrarlo? Bueno, no crea que es tan fácil. Todos los días no sale un don Hipólito a la calle, ¿no? Ah, no. Claro que va, chico. Cuesta mucho trabajo encontrarlo, chico. ¿Usted está oyendo, señor juez? Es una estafa. Es estafa con ensañamiento. ¿Cómo se va a hacer una casa encima del mar? Bueno, señora, yo no le voy a dar cotir que no sea una estafa, ¿no? Porque yo soy un caballero español. Caballeros españoles nunca discutimos con los demás, con las damas. Pero quiero hacer constar que yo le avisé a don Hipólito que en ese solar no se podían hacer más que casas de madera, porque el terreno era blandito. ¿Blandito de qué, si es a Guanamá? No, nada de agua, nada más, porque en el fondo hay tierra y en el agua hay pescaditos. Sí, hay pescaditos. ¿Y a mí qué me importan los pescaditos? Sí, no grites. No, ¿por qué? No, don Hipólito no me grites aquí. Señor juez, me va a pedir. No, pero no hable en mesuración. ¿Me alteran estas cosas? No grites. ¿Qué pescadito ni pescadito? ¿Usted se imagina que yo voy a poner los cimientos de mi casa encima de un pargo? Bueno, don Hipo, óigame. Y vuelve conmigo. Pero la, 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 la casa que usted piensa hacer no es de madera. Sí. No hay problema, don Pipo. Toma, don Pipo. Este no es, que este no fue el tiro de su carrera. No, no. Oiga, usted pide que esa casa que se la hagan bien cerradita por la parte de abajo, chico, para que flotee, chico. ¿Cómo? Muy bien, chico. ¿Y cómo voy a ella? Baja en bote, chico. Con lo que te enhorra de guagua viviendo en un sitio tan céntrico. Te compro un bote y asunto concluido, chico. Y asunto concluido, chico. ¿Y qué remas? Hombre, ¿tú no te vas a casar con una nanina? Sí. Pues pon la gorda esta remal para que rebaje, chico. Nada de esto. Usted lo que tiene que hacer es devolverle sus 500 pesos a mi novio. ¿Qué cosa? Nosotros tenemos que hacer eso. Claro que sí. ¿Ustedes creen que don Hipólito se puede hacer una casa en ese solar? ¿Cómo no, doctor? Haciéndola ahí se ahorra el cuarto de baño. Exactamente, chico. Se compra una trucha, chico. ¿Cómo trucha? Una trucha de esa que se pone para bañarse. Truza. ¿Truza es el pescado de ese? No, esa es la trucha. ¿Sí? Sí. Yo la tenía equivocada, ¿no? Sí, señor. Mira eso. Tú deberías embullarte, señor juez, y comprase un solacito, el de al lado. No, tres patines. Sí, el de al lado. Yo tú, oye. No, no, no. Yo no compro nada. Y ahora mismo le van a devolver sus 500 pesos a don Hipólito. Sí, señor. A mi novio. Espérate, espérate. Un momento. ¿A quién? A mi novio. A ver, qué locura con el novio. Parece que nunca ha tenido novio. ¿Parece que no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha tenido novio? La locura con el viejo cueste. La locura no. Si ya yo tuve locura con otro viejo y lo boté. Da igual. ¿Cuál es el otro viejo? Qué malo viejo que... ¿Cuál es el otro viejo que usted ha votado con él? Un viejo que era de Hawái Grande. ¿De Hawái Grande? Lo mandé otra vez para Hawái de Ola. Le falando iba para Hawái. Oye esto, oye esto. ¿Qué estoy oyendo? Te cuidado no te pase a ti también, don Hipo. ¿Qué onda? Te ponen el chaleco y la peluca en una cajita de zapatos y te botan. Óyeme. Así que la opinión tuya, señor juez, es que había que devolverle... Los 500 pesos a don Hipólito. A don... Hipólito. ¿Qué pedido? Hipólito. A don Hipólito. Sí, a don Hipólito. Sí. A esto, lo que... Oye, vamos a ver si llegamos a un arreglo. Sí, a ver. Yo voy a ver. Óigame, don Xilófono. No, Hipólito. ¿Qué me cambia el nombre? Hipólito, sí. Hipólito, yo le cambio el solar ese. Oiga esto. Yo estoy oyendo. Oiga esto. Por una finca. Una finca. ¿Y es buena esa finca? No, no, no. Magnífica, chico. Una belleza, chico. No me engañes. No me engañes, trepallines. ¿Y tiene agua? No, no, no. En abundancia, chico. ¿Y dónde queda? La finca esa te queda exactamente en el kilógramo 41 de la carretera. ¿Kilómetro? ¿En el kilómetro? ¿Tú la conoces, verás? No, señor. Sí. Así que en el kilómetro... ¿De la carretera central? No, de la carretera de Batabanoa a Isla de Pino. ¿De Batabanoa a Isla de Pino? No, 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 no. Que me devuelvan mis 500 pesos. No le conviene esa finca. ¿Pero cómo me va a convenir si es agua también? ¿Agua? ¿Pero usted no vende más que solar en el agua, Tres Patines? Pero es agua famosa. Ahí puedo sembrar cocodriles. ¿Qué cocodriles, hombre? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como un solar de ese tipo es una estafa vulgar, denle en el acto a don Hipo la plata de su solar. Y además creo oportuno para castigar su acción imponerle a cada uno 30 días de prisión.